Egeo, más bien, un parado, táctico, Chucho, muy similares, con líneas de 5, 3, medio campistas y 2 delanteros. ¡Qué bien! Ya está Inmortal con nosotros, viene desde el Parque Harp, en un logo de lanzar la primer pelota, justo cuando se mete el silbatazo, Inmortal que cruza toda la ciudad, ya llegó el doctor que vive a dos minutos del canal, no va a venir. Veremos qué es lo que puede hacer Huerta, Huerta pelea, consigue la bola, va contra el rincón de la cancha y también contra... ¡Mira nada más el enganche que hizo Huerta, con esto valen 6 millones! ¡El centro! ¡El centro sale raspado! ¡Tanta, sí! ¡Tampoco! ¡Bajó como a cuatro! ¡Y con esto otra vez! ¡Para que das como es el mercado! Transfer Marquez. Como lo de Cristiano con las bebidas. ¡Exactamente! ¡Pak, pak, pak! Sube, baja, sube, baja, rapidísimo, mira! ¡Pak! ¡Como lo hizo como Don Roberto Rivelino! ¡No! ¡Vita sudada! ¡Tiro libre de Cisneros! ¡Atención con esta en el fondo, Anthony! ¡Se lanza, pero levantan la bandera! ¡Madre santa de Dios, qué momento! Pero es tiro libre a favor del Puebla. Había tres adelantados. Había un penal, pero tres adelantados antes. Sí, era fuera del hogar. La verdad, la jugada de haber sido gol. Ahora la tocan hacia atrás. Mayorga hace la recepción. ¡Viene directo! ¡Gol! Prende, pero sí hay, coincido contigo, complicidad plena y total por parte del portero paraguayo, Anthony Silva, que se confía. Sí había gente adelante del portero, pero eso no justifica la reacción tal. ¿Qué quieren? Aristeguieta, Martínez, Lucas, todos van al abordaje. El empate puede llegar. ¡El rebote! ¡Dromo absoluto! Pide en penal los poblanos, se lanzaba como puede la defensa. Muy rápido el cabezazo, le rebota el fideo y ahí viene nuevamente Martínez. Nada, nada, nada. Saldívar impresionante. Sí, sí, sí. Un espectáculo lo de Saldívar, dice el Guerrero. ¡Vaya, ya, ya! ¡Juegue, juegue! Guadalajara lo va a amarrar, Guadalajara lo quiere ganar con contundencia. ¡Llego Brizuela! ¡Gol! ¡De los Chivas! Duce tiene confianza, él inicia la jugada, no la recupera, va conduciendo el balón prácticamente 30, 40 metros, se abre, perfil derecho, mete un tremendo. Pero tiene una fortuna que la pelota le bota un poquito y eso le facilita para que haga un mejor contacto con el balón. Gran gol de este hombre, ahí está el Guadalajara finiquitando el partido. Así que sea...